Estoy con Pepe Toño Macías de la Frosa, por favor gente apláudale Apláudale a la izquierda ¿Qué tienes? Unas cartas No, a la izquierda no tengo nada ¿Ya la vieron todos? Ok, hay una forma de... Por lo primero a la gente que me aplaude Una de mis días tremenda con los dedos No, 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 mi esposa está encantada Pero mira, ahí estamos El Joker era su carta Pero él era el Joker también ¿No? Bueno Me disculpa Por lo general no soy tan serio Y me van a perdonar, pero la gente Aquí me aplaude ¡Bravo! 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 ¡Bravo!